Hay gatos que no ladran, pero te lamen los huesos Hay gatos que maullan hasta exprimir su diente Hay gente que te enoja, pero te exprime el alma Hay gente que te odia, pero te lamen las manos ¡Ah, sí! Hay gente que no arriesga, le tiene miedo a la muerte Hay gatos que no mueren, le dan la vuelta al cielo Hay gente que no arriesga, le dan la vuelta al cielo Hay gente que no arriesga, le dan la vuelta al cielo Hay gente que no arriesga, le dan la vuelta al cielo Hay gatos que no arriesga, le dan la vuelta al cielo Hay gente que no arriesga, le dan la vuelta al cielo Hay gente que no arriesga, le dan la vuelta al cielo Hay gente que no arriesga, le dan la vuelta al cielo Hay gente que no arriesga, le dan la vuelta al cielo Hay gente que no arriesga, le dan la vuelta al cielo Mmmmm Mmmmm ¡Ah! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video